Estas elecciones 2023, infórmate y decide. Hola amigos habitantes del País de los Jóvenes, soy Carlos y estamos en una nueva entrevista para Infórmate y Decide, elecciones 2023 en Guatemala, por supuesto en el País de los Jóvenes. Ustedes saben muy bien que el País de los Jóvenes siempre está atento a todos sus eventos nacionales y a nivel internacional también, y hoy le toca a Guatemala sus elecciones 2023, una etapa muy importante para el país, y que miren, siempre es interesantísimo conocer a los candidatos, candidatos a diputado, candidatos a alcalde, candidatos a presidentes, toda esa parte tan importante de mensajes que traen ellos, pero son seres humanos, y como seres humanos también existe esa gran oportunidad de conocer quiénes son ellos, qué metas son las que tienen, cómo visualizan el ambiente de Guatemala en esos aspectos de país, de economía, de trabajo, de oportunidades, y pues miren, hoy tenemos un gran invitado, él es Emerson García, él está para candidato del Partido Todos en el área del Congreso como diputado, y pues vamos a darle la bienvenida al País de los Jóvenes como se debe, y vamos a conocer muchísimo de él. Emerson, bienvenido aquí al País de los Jóvenes. Gracias Carlos, gracias por la oportunidad, gracias al País de los Jóvenes también por este espacio, creo que es importante que los guatemaltecos y más los jóvenes que son más del 45% del total de votantes esté informado de quiénes son los candidatos. Siempre lo digo, los votantes tienen que conocer a la persona, conocer a qué se dedican, cuáles son sus planes, pero sobre todo qué piensa sobre temas específicos, qué piensa sobre la juventud. Entonces, gracias Carlos, y creo que gracias al País de los Jóvenes también. Al contrario Emerson, mira, para nosotros este espacio es muy importante, porque de alguna manera vamos conociendo también cuáles son esas iniciativas y todo eso, pero es conocer a la persona, muchas personas vienen y dicen, bueno, está el listado de los diputados, pero no sabemos quiénes son, qué hacen, cómo es su vida, y pues este es un espacio que nosotros estamos abriendo para eso, para conocernos. A ver, vamos a empezar Emerson y a conocer un poquito quién es Emerson, si nos contas un poco de tu niñez, de tu infancia, de tu adolescencia, ¿cómo fue para que la conozcamos? Bueno, yo siempre digo que un adulto feliz tuvo que haber sido un niño feliz. La importancia, Carlos, que tiene la niñez, cómo la hayas vivido, eso va a decir mucho de tu etapa adulta. Cómo lo afrontás, cuáles son tus planes de vida, cómo tratás a las demás personas, y yo podría decirte que sin opulencia, pero tuve una niñez muy feliz. Yo viví todavía en la época en la que jugabas en la calle y te daba la noche, hasta que tu mamá te salía a entrar a decirte que te pusieras el suéter, y pasábamos en las vacaciones, no se me olvida, salíamos después del desayuno y regresábamos a almorzar, y volvíamos a salir, regresábamos a las 7, 8 de la noche, tú podías jugar en la calle. Creo que tuve una niñez muy bendecida, viví en la colonia Centroamérica, en la zona 7, y posteriormente en Molinos Las Flores. Y en las dos colonias en las que tuve la oportunidad de vivir, siempre fue un ambiente de muchos niños, de mucha convivencia, los papás se conocían, y entonces nosotros podíamos jugar en la casa de uno, en la casa del otro, en la calle, en el famoso campito que uno le decía, que todas las colonias lo tenían. Y entonces, Carlos, qué decirte, voy agradecido con Dios, voy agradecido con la vida, creo que, te repito, nada de opulencia, la verdad es que mi mamá hizo lo que pudo. Viví con mi mamá desde pequeño, yo te digo, no recuerdo todavía cómo fue la etapa cuando mis papás vivieron juntos, yo tenía 3 años y ya mis papás estaban separados, así que me tocó vivir con mi mamá soltera, hasta que cumplí 8 años, ella volvió a casarse, y pues tuve mi segundo papá, que hasta la fecha le digo, papá, una bendición, la verdad cumplió una función extraordinaria con nosotros, y mi mamá pues siempre, como lo hemos dicho, madre, solo hay una, y bendecido, la verdad, y creo que eso es parte de lo que hoy soy. Qué bonito, Emerson, y digamos, de alguna manera, como dices, esa parte de lo que se va formando uno en la niñez, y va observando, ¿cómo eras? ¿Cómo se eran en las clases? ¿Eras un muchacho ameno, deportista? ¿Qué te gustaba? Te voy a contar, Carlos, Toda la vida se me dieron los números, toda la vida, desde pequeño, y no me gustaba, por ejemplo, las ciencias naturales, no me gustaba la historia, siempre se me dieron los números, y pensar que un día a mí iba a ser abogado y notario, o sea, jamás pensé eso, siempre pensé que iba a ser un ingeniero o algo por el estilo. Un niño hiperactivo, siempre, toda la vida, siempre que habían actos, si había que escoger a los niños, yo era uno de ellos, los que bailaba, el que saltaba, el que hacía de árbol, el que hacía... Toda la vida fui un niño muy, más que hiperactivo, creo yo que un niño que quería conocer y aprender. Tuve la oportunidad también de estudiar mi primaria en un colegio mixto, entonces tuve mucha relación con niños, con niñas, y entonces creo que eso me ayudó mucho a desenvolverme posteriormente en mi juventud. Después estudié en el colegio solo hombres, en el colegio San José de los Infantes, creo que ahí me terminé de formar, tanto espiritualmente como joven, creo que es importante. Cosa que he visto que falta un poquito hoy, Carlos, creo que los colegios se han interesado mucho por la enseñanza académica, y han dejado por un lado los valores. Pero, respondiendo a tu pregunta, creo que el hecho de haber sido un niño que le gustaba mucho participar en todo, creo que me hizo conocer muchas cosas y ver el mundo diferente. Mira, Emerson, me imagino pues en ese crecimiento tomas la decisión de estudiar, y como comentas, estudiaste para abogado. ¿Cómo fue la experiencia ya de empezar a analizar el tema de leyes, a entender muchas cosas que son importantes dentro del país? ¿Cuál fue la experiencia universitaria para Emerson? Te voy a contar. Recuerdo que la primera experiencia con la universidad que tuve, soy landivariano, me siento orgulloso de serla, llevé y habían, ya no sé si ahora actualmente lo hacen, pero había exámenes de ubicación que te decían según tus aptitudes y habilidades que era, yo te repito, pensé que iba a ser ingeniero, al final se me dio mucho o psicólogo o abogado, eso creo que lo que arrojó el examen. Y al final, no creas, creo que es una asignatura pendiente de ser psicólogo, me gusta mucho observar a las personas, creo que puedo leer muy bien a las personas, de hecho a veces es bueno, es malo, hay personas que están enojadas, yo lo percibo, hay personas que están tristes, yo lo puedo percibir, te digo que es bueno, es malo, porque a veces es malo, porque te agarras las sensaciones y los sentimientos de las personas sin querer. Al final me decidí por ser abogado, lo hice, te voy a ser sincero, pocas veces lo he contado, pero lo hice por las películas que yo miraba y entraba el abogado y el penalista que iba a una audiencia, pero al final tendí más a lo social, me dediqué más al ámbito, un tiempo de familia y después al tema corporativo. La carrera del abogado y notario es una carrera de verdad, además de bendecida, creo que es una carrera que te ayuda mucho a prestar, no voy a decir servicio social porque es una profesión, pero sí te permite tener mucha convivencia con el cliente y además creo que antes de ser abogado dice mucho de ti cómo fuiste formado como persona, porque eso determinará qué casos vas a tomar y qué casos no vas a tomar. Exacto. Todas las personas merecen tener un abogado, pero hay casos en los que uno tiene los valores y hay que ponerlos primero antes que la profesión para decir con esta no voy y eso creo que ha permitido que haya tenido yo una profesión ya más de 15 años. Imagínate. De ser abogado y notario me dediqué desde hace 8 o 10 años a la política. Mi especialidad es en derecho parlamentario y derecho electoral. Bueno, y ahí yo me imagino que digamos en esa parte entre infancia, adolescencia, de joven, ya joven universitario, siempre hay personas que nos marcan en la vida, ¿verdad? Y esas personas a veces nos dicen frases. ¿Te recuerdas de alguien que te haya dado alguna frase y que esa frase te haya marcado para todo el desarrollo digamos de tu vida? Yo creo que hay una frase que me acuerdo que me lo dijo un catedrático de derecho penal y era Emerson confía en tus instintos y al final desarrollando la frase lo que él quería decirme es más allá de lo técnico cuando tengas un caso de la naturaleza que sea confía en lo que en lo que sentís y eso de confiar en tus instintos me ha servido mucho de hecho cuando lo hago y me doy cuenta que sí estaba en el camino correcto me siento satisfecho y cuando no sigo mis instintos y me doy cuenta que sí había que seguirlos es donde me siento frustrado pero me doy cuenta que sí entonces es es una buena forma de llevar una profesión cualquiera que sea. Ok y son frases que de alguna manera tú puedes repetir o replicar con más personas digamos de alguna manera ya que te gusta también todo ese análisis de las personas en eso ¿en qué momento toma Emerson la decisión de decir voltear a la política? porque hay abogados que pueden dedicarse como tú lo dices más a lo corporativo a la familia pero tomar una decisión enfocada digamos a algo que se vuelve público algo que se vuelve más general y más grande digamos y que puede impactar en el país ¿en qué momento tomas tú la decisión de eso? Te voy a contar eran las elecciones del 2007 regresando un poco era el 2006 aún yo ya ya habíamos cerrado la universidad uno de mis mejores amigos de la universidad se llama Pablo Ramazzini y el papá iba de candidato alcalde en Villanueva te estoy hablando de 2006 imagínate cuánto nos tenemos que retroceder en el tiempo y recuerdo que me llama y me invita se llama Ricardo Ramazzini el papá y me dice me decían flaco en ese tiempo ahora pues ya irán los que nos decían no soy tan flaco pero me dice flaco veníte quiero que me apoyes vete lo legal pero como tú sabes cuando a uno le apasiona algo te empiezas ocupando un espacio y te vas a ver y cuando te das cuenta te involucras del todo para no hacerse la larga me involucro en el equipo del candidato alcalde posteriormente me vuelvo fiscal municipal que eso para las personas que nos ven es la persona el fiscal desarrolla la labor de observador del proceso electoral y defensa de el cumplimiento de la ley electoral en este caso era en el municipio existen fiscales a nivel departamental y existe el fiscal a nivel nacional que es lo que actualmente soy en el partido también posteriormente incluso hasta llego a ser candidato a síndico imagínate en el 2006 ahí si todavía era un pichón aún todavía estaba por graduarme siquiera me había graduado y ahí es donde tomo la decisión de empezar a dedicarme un poco más a la política y empezar a estudiar más la ley electoral nunca la aprendes en la universidad jamás es una de las leyes es una ley de rango constitucional Carlos pero si tú le preguntaras al 100% a los abogados no la ha leído nadie o sea es una ley que la lees solo por el examen o por cumplir cuando te toca estudiar derecho constitucional pero si no te dedicas a esto jamás la ves empiezo a estudiar la ley electoral empiezo a tomar diplomados actualmente te quiero contar no existe y me parece absurdo pero ya estamos trabajando en ello no existe hasta hace un tiempo una verdadera no solo carrera sino maestría en derecho electoral como tal te repito acabo de enterarme que ya hay algunas pero ni siquiera del todo formal bueno así es como empiezo y es donde he decidido involucrarme en política tengo mi primer no puesto público pero digamos la primera inversión o inmersión en la política y en la administración pública es en el 2008 me vuelvo asesor del director general de transportes ok eso es parte del ministerio de comunicaciones infraestructura y vivienda 2008 imagínate otra vez nos remontamos muchos años atrás y ahí es donde inicio ya te contaba como empiezo la carrera política y ahí es donde inicio también la carrera administrativa ok y de alguna manera pues ya empieza todo ese trabajo digamos a visualizar tu vida ya dentro de esto dentro del ambiente político porque ahí imagino que empieza también a buscar también en qué partido puedo participar cómo empieza eso te cuento para ese entonces yo tenía la vida laboral dividida en dos estaba ya empezaba a trabajar con mi socio él se llama Ervin es mi mentor en el ámbito legal él me abrió las puertas de su despacho y yo iniciaba aún y me iba por las mañanas a trabajar a la administración pública a la dirección de transportes y en la tarde regresaba al despacho al bufete jurídico y así estuve varios años hasta que en el 2010 ya no te da el cuerpo ya no te da la mente ya no te da el tiempo a pesar de ser soltero aún en ese entonces ya no ya no podía compartir la vida entre mi profesión y la política y el ámbito administrativo me gustó tanto la verdad creo que se puede hacer muchísimo estando en esos puestos nunca he tenido un puesto para contarte para contarles jamás siempre he sido asesor siempre he sido consultor siempre me ha gustado estar atrás del funcionario creo que el apoyo que merece un funcionario es importantísimo así es y creo que también depende de quién está atrás de ti cuáles sean las intenciones si tú tienes un asesor que sus intenciones es llegar a saquear el erario público así vas a terminar siendo tú como funcionario entonces es importante rodearte de personas probas y de personas que de verdad quieran hacer algo por los guatemaltecos y entonces tú vas a tener esa voz claro con las caricaturas diciéndote es por aquí es por acá y la verdad es que tuve la bendición de tener de tener asesorados excelentes buenísimas personas con buenas intenciones ahí es donde decido dedicarme 100% al área administrativa al área política y es en el 2012 donde se funda el partido político todos conocido como todos por los morados y allí es donde entro y es mi primera incursión y me vuelvo cofundador con un grupo grandísimo de personas mujeres hombres jóvenes adultos mayores y ahí es donde inicia el partido y ahí me inicio en política partidaria 100% 100% en estas elecciones ya te postulas como candidato ¿cómo visualizas tú digamos todo esto que está pasando en el país cómo se está llevando el tema de las elecciones y cuál es la propuesta que tiene en este caso el partido porque me imagino que todo esto lo van analizando ustedes para ir proponiendo iniciativas en distintos campos pero me imagino que en lo particular para Emerson hay cosas que le interesan digamos plantear dentro de esta candidatura y obviamente si quedas proponerlas ¿qué cosas son? te quiero contar ya lo decía anteriormente una de mis especialidades es el derecho electoral y desde el 2016 que se llevó a cabo la reforma a la ley electoral de partidos políticos quedó un pendiente y ese pendiente en la reforma a la ley electoral es permitir que los guatemaltecos voten por personas y no por listas el guatemalteco ya no quiere una lista de nombres que ni tiempo te da de leer sino el guatemalteco el votante el ciudadano quiere llegar a la ONU y ver las fotos ver por quién se está votando y algo importante Carlos es dentro de la reforma no solo es poder votar por personas con la foto de quién es sino también poder votar por la persona que tú quieres no importa en qué posición vaya es decir tú Carlos sos el cacique el que manejas el partido en Quiché por decirte algo y quieres involucrar a los jóvenes a las mujeres etcétera pero lo quieres hacer como un relleno cuando reformemos la ley eso no se va a poder tú puedes encabezar la lista pero los votantes somos los que vamos a decidir por quién por quién mira qué interesante sí es algo que yo creo que los guatemaltecos ya se merecen claro hoy por hoy espacios como este son lo poco que tenemos porque todavía no se puede votar ya lo decía por personas donde pueden conocer a los participantes a los candidatos ojalá fueran 100 programas como el tuyo Carlos creo que es importante que los guatemaltecos lo sepan esa es una de las principales reformas y una de las principales iniciativas que queremos trabajar mira qué interesante y realmente para contarle a las personas que nos ven cabalmente cuando tomamos la decisión ya en las elecciones pasadas hace cuatro años de entrevistar a personas digamos que iban como candidatos era eso sabemos que hay un ser humano ahí pero también es interesante conocer su preparación experiencias qué quieren hacer digamos porque de alguna manera eso también pues le da esa oportunidad de informarse y decidir a las personas en ese sentido qué otras iniciativas tienen ustedes para nosotros te voy a contar el tema de protección a la niñez de protección a la juventud es muy importante el país de los jóvenes tiene un espacio muy muy grande digamos en el tema de una iniciativa que a nosotros en lo particular nos nos toman tiempo y toda la intención del mundo de hacerlo bien que es no más historias de abuso nosotros hemos visto digamos en toda la parte de la sociedad no solo guatemalteca sino a nivel mundial que el efecto negativo del abuso hacia niños adolescentes es muy grande y es una cuestión que se vuelve como compleja cuando se vuelven también iniciativas que quieren abrir espacios para poder dañar también a los niños de alguna manera que tienen ustedes digamos marcado en esos aspectos te quiero contar hace apenas unas semanas nosotros presentamos una iniciativa de ley que es una reforma del código penal y es precisamente la iniciativa 6248 esa la pueden buscar en el portal del congreso de la república a ver repíteme cuál es el número 6248 el resumen de la iniciativa es reformar el código penal para poner penas más severas a los violadores de menores y a los violadores de personas en vulnerabilidad adulto mayor yo creo que lo platicábamos contigo ya en varias ocasiones el tema de los niños no se tocan es un asunto que a mí en lo particular me toca mucho el corazón no termino de entender que hay en la cabeza de las personas que lo hayan a cabo no consigo y lo más triste Carlos es que cuando tú estudias los casos siempre es una persona en la cual el niño confiaba así es y te puedo dar ejemplos el abuelo el maestro el padre de la iglesia el pastor el pues un tío un familiar papá mamá siempre es alguien que le daba la confianza al niño y que el niño confiaba en él pocas veces vas a ver alguien que lo arrebató y lo vio pocas veces porque la mayoría de los abusos de menores se dan haciendo que el menor lo calle y por eso la importancia Carlos de creerle a nuestros hijos lo que te dicen creo que el primer error que uno puede cometer como padre es no creerle a los hijos no creerle y entonces el hijo pierde esa confianza y lo que hace es retraerse y nunca contarlo la iniciativa te quiero contar primero que todo crea la cadena perpetua en los casos de abusos a menores de 14 años niños o niñas y y la segunda creo que es bien importante la castración química básicamente lo que hace es eliminar el híbrido por completo del violador el resto de su vida es una castración básicamente hay personas que no les gusta cuando se menciona este tipo de penas pero hay personas que ya no tienen una rehabilitación te quiero contar los que estudian derechos los que son abogados pues saben que al final el objetivo del derecho penal es la rehabilitación del reo pero si te voy a decir una cosa Carlos la persona que viola a un niño esa persona no tiene una rehabilitación está dañado de la cabeza continuamente lo hacen y buscan cada vez más cómo acercarse a personas vulnerables digamos para poder llevar a cabo estos delitos y fíjate tú decías un dato muy importante y es que el 80% de los casos se da adentro de la casa digamos y el otro 20% son cosas fortuitas que de repente salieron a la calle en alguna situación que siempre existen digamos pero normalmente el abusador busca esa cercanía esa oportunidad esa confianza para dañar a los niños y qué bueno que se hagan este tipo de iniciativas me imagino que cómo va el proceso digamos ya lo presentaron sí justamente hace un par de semanas estaba presentada ante dirección legislativa ellos lo presentan ante la junta directiva la junta directiva lo propone a jefes de bloque se agenda y ya se traslada a la comisión correspondiente para que hagan el dictamen esta es una de las iniciativas para para resumirte nuestra propuesta legislativa está basada en tres ejes ya te mencioné el primero es la reforma política que básicamente la reforma a la ley electoral otro de los puntos importantes a la reforma a la ley electoral es prohibir que se judicialice la política es decir si tú te das cuenta hoy estamos a 26 de mayo menos de un mes de las elecciones generales y todavía estamos viendo candidatos que no están inscritos pero que que sí lo pueden hacer según un amparo y entonces ya estamos en una situación que no te genera certeza jurídica un proceso electoral lo peor el daño más grande que le puede hacer un proceso electoral es la falta de certeza tú no puedes estar en este impase en el que sí va a estar el candidato no va a estar el candidato porque tienes que saber por quién vas a votar y cuál es el cúmulo de candidatos que están participando pero que no dependan de que si me caíste mal entonces yo te pongo una denuncia entonces esa es parte de la reforma también el segundo eje de nuestra propuesta legislativa es la reforma económica estamos saliendo una pandemia Carlos a mí me da mucha risa cuando hablamos en alguna en algún ámbito social o familiar que las personas ya hace varios años dicen y se acabó la pandemia o sale la OMS diciendo ah ya oficialmente o sea cómo puedes decir ayer si estábamos y hoy ya no y seguir viendo enfermos bueno en fin o si lo dejamos de estar hace dos años o sea en fin lo que te quiero decir es nos dañó económicamente mucho como país como región yo creo que en el tema mundial hubo un daño económico bastante serio la reforma económica tiene varios aspectos primero hay dos leyes que ya presentamos también las iniciativas como partido todos para reformar la ley del IVA y la ley del impuesto sobre la renta en las dos son prácticas las reformas la ley del IVA lo que contempla es una rebaja en el IVA del 12% al 8% y en el caso del impuesto sobre la renta para el pequeño contribuyente del 5% al 4% posteriormente también vamos a presentar una iniciativa que se llama la ley de empleo e incentivos fiscales yo digo que esta esta ley mata dos pájaros de un tiro como se dice coloquialmente mira que interesante primero se va a hacer yo voy de candidato por los municipios de Guatemala y lo que pretendemos hacer es decirle a las empresas grandes bueno te venís a fraijales quieres poner la empresa perfecto dos requisitos te voy a poner nada más uno que los empleados sean del municipio y dos que tengamos procesos de capacitación para que puedan llegar los requisitos y yo que te ofrezco te ofrezco el incentivo fiscal que voy a dejar de cobrarte IVA y otros y otros impuestos por el término de 5 o 10 años ahí generas empleo porque el Estado no genera empleo es mentira el Estado solo gasta pero a través de este tipo de iniciativas si puedes incentivar el empleo y posteriormente bajas el tema del tráfico que es lo que sucede en los municipios de Guatemala todos viven en la ciudad del dormitorio que puede ser marejano en Santa Catarina Pinula se tardan dos horas en bajar pero todos trabajamos en Guatemala entonces con eso incentivas el empleo y de otra manera también disminuís el grado del tráfico de vehículos eso es importantísimo y también vamos a hacer unas reformas a la iniciativa de la ley de competencia tenemos que permitir que nuestros emprendedores compitan en igualdad de condiciones es básicamente una ley de antimonopolios y el tercer eje que es importante Carlos es la reforma administrativa dos leyes creo que son importantes las que hay que tocar una es la ley de contrataciones cuando se reformó la ley lo que hicimos fue crear una camisa de fuerza para el Estado lo que tenemos que hacer es que el funcionario puede ejecutar y que puede ejecutar fácil y rápido que eso asusta porque entonces la corrupción no, si nuestra labor como diputados también es fiscalizar fiscalizar todo esto yo te voy a decir aquí está ahora puedes ejecutar de forma ágil eso sí haces un acto de corrupción y yo mismo te meto y la otra ley que hay que reformar es la ley de servicio civil el tema del Estado y las contrataciones del Estado ya se volvieron un botín político ya no podemos permitir que cada cuatro años el partido político que gana entonces vámonos todos los del partido a trabajar y a inventarnos plazas y no importa cuál es tu tu expertiz o tu grado académico vas a ganar lo que tengas que ganar y después como dirían por ahí coloquialmente y después me das mi comisión de lo que te va nosotros hemos investigado cientos cientos de plazas fantasma y cientos de personas que sí trabajan pero que dan una famosa comisión a quien les consiguió el empleo verdad a cambio de poder tener este puesto esta plaza vamos a hacer una revisión de plazas es precisamente una auditoría administrativa y reformar la ley del servicio civil precisamente para crear una carrera administrativa y no que se vuelva un botín político que interesante pues definitivamente imagino que debe haber toda esta información en una página web de ustedes para que pueda la gente acceder a esto para verlo sí es bien sencillo o sea es todos punto com punto gp ok ahí pueden analizar pueden leer pues obviamente para poder informar y decidirse que esa es la idea y pues Emerson es interesante conocer al ser humano verdad desde la su niñez infancia adolescencia juventud las decisiones que tomaste para estudiar esta carrera de abogacía y tener la oportunidad de ser parte ya de un partido te dejamos las cámaras para que puedas dar un mensaje a todas las personas que van a ver este programa que sabemos que van a ser muchas y que definitivamente los invites a votar porque también es importante que las personas lleguen a las urnas tomen esa esa decisión por sus partidos pero que igualmente con lo que están oyendo y la propuesta que tú haces pues también se puedan acercar hacia ustedes gracias Carlos yo creo que también gracias al país de los jóvenes y lo decíamos al inicio y mira cómo vamos a terminar cerrando la participación de los jóvenes es lo más importante de un proceso electoral de nada sirve que los jóvenes sean más del 45% del padrón electoral si al final no se ve representado en los votos creo que no podemos pasar otros cuatro años quejándonos de las autoridades que elegimos y esta vez creo que hay que pensar bien nuestro voto hay que analizar hay que conocer a los candidatos hay que ver de dónde se financian yo siempre lo digo que el que gasta para llegar llega para robar no podemos ver esas campañas multimillonarias en las que esperamos que van a llegar solo a cumplir su deber no, él va a llegar a recuperar los que se gastaron en el partido todos en lo personal los candidatos que me acompañan en la lista para el departamento de Guatemala nosotros mismos financiamos nuestra campaña hoy precisamente le compartí a Carlos y al país de los jóvenes lo que hacemos nosotros vamos de puerta en puerta caminando saludando a las personas mostrándole cuál es nuestra propuesta política y eso es lo que tienen que buscar los jóvenes y en general los guatemaltecos los invito a que este 25 de junio primero vayan a votar vamos a elegir a nuestras autoridades no nos arrepintamos después no pasemos cuatro años lamentándonos busquemos las mejores opciones y en esta ocasión para el 2023 la mejor opción es el partido pues gracias Emerson te agradecemos mucho ese tiempo que nos diste aquí para conocerte este espacio quiero contarles a todos los habitantes en el país de los jóvenes que está abierto a todos los partidos políticos a todos los candidatos para eso para platicar para conversar para conocerlos a esos seres humanos que están ahí que van a aparecer en una papeleta pero que mejor que tener esas conversaciones como lo hacemos nosotros donde tocamos el lado humano porque nos interesa mucho el conocer a las personas para informarse y decidir así que muchas gracias Emerson gracias a todas las personas que vieron este programa y continúen con nosotros porque vienen muchas más entrevistas que las pueden ver en nuestra página de YouTube en la página web elpaísdelosjovenes.com en nuestras redes sociales para que se enteren para que vean toda la información que tienen los candidatos en estas elecciones 2023 pues para darnos lo mejor la intención es esa y pues como población tenemos que estar atentos a todo esto para poder hacer de Guatemala un mejor país así que muchas gracias y nos vemos en la próxima Infórmate y decide Visita www.elpaísdelosjovenes.com Síguenos en nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!